Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Última hora, noticia de Estados Unidos de América. Compatriotas, Donald Trump Jr. testifica en el juicio por fraude civil en Nueva York. Así es amigos, el hijo del expresidente aseguró que su papel en las finanzas de la empresa familiar había sido menor. Este jueves continúan las comparecencias de la familia Trump. El hijo del expresidente, Donald Trump Jr., testificó en el juicio por fraude civil en Nueva York. El hijo mayor de Trump, de 45 años, se personó ante el juez durante 90 minutos el miércoles y aseguró que tanto su papel como el de su hermano, Eric Trump, en las finanzas de la empresa familiar, la organización Trump, había sido menor. Compatriotas, de hecho, Donald Trump Jr. aseguró que no había ayudado a preparar la declaración de ese año, uno de los cargos que se le imputan, se lo dejo a mis contables. Por eso les pagamos, declaró cuando se le preguntó por los principios de contabilidad generalmente aceptados, GAP, así como sobre las prácticas y pautas estandarizadas que utilizan las compañías para salvaguardar sus registros financieros. Ese mismo desconocimiento fue el que mostró cuando se le preguntó, informa The Guardian, si su padre continúa siendo el administrador del fideicomiso, no lo recuerdo. El empresario se justificó asegurando que se debía a que durante un breve tiempo en 2021 el renunció y luego le restituyeron al fideicomiso del Donald J. Trump Revocable Trust. Sin embargo, explicó, él tenía autonomía para hacer lo que quisiera. No obstante, consultó con el exdirector financiero de Trump, Alan Wasselberg, antes de tomar cualquier decisión. Los tres hijos de Trump, llamados a declarar. Patriotas, Donald Trump Jr., es el primero de los hijos del expresidente llamado a declarar en el juicio por fraude civil de Nueva York. Continuará su comparecencia este jueves y le seguirá su hermano Eric Trump que testificará este jueves y el viernes. El lunes testificará como acusado en la demanda de 250 millones de dólares el propio expresidente. Días después amigos, el 8 de noviembre, la hija de Donald Trump, Ivanka, deberá personarse ante el juez y testificar. A todos ellos se les acusa de obtener beneficios financieros y mejores condiciones de préstamos y pólizas de seguro, como vicepresidentes ejecutivos. Los tres niños estaban íntimamente involucrados en la operación de los negocios de la organización Trump, se lee en la denuncia. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos saber tu opinión, en los comentarios, es muy importante para nosotros. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.